¡Buenas a boys! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos los doggies hoy? ¿Todo tranquilo gente? ¿Cómo venimos con la maratón de video papá? ¿Cómo ven...? ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Qué partido más aburrido? ¿Aburrido? Mirá que dijimos acá que el partido iba a ser aburrido porque bueno, era lógico. Entonces ya uno estaba bastante predispuesto a que sea una garcha el partido. Ahora el partido fue... ¡Oh, por favor! Pero bueno, vamos a analizarlo de a poco y desde el principio, como nos gusta decir acá, arrancamos por la burocracia independiente por la fecha número 9 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Recibió a San Lorenzo de... En un partido que, jocosamente, doble amarilla, catalogó como el clásico de las inhibiciones. Chiste que San Lorenzo se encargó de refutar, habilitando a todos sus refuerzos. Pero Independiente dijo, a mí igual me gusta ese chiste, ¿eh? A mí igual el clásico de las inhibiciones me copa. Y no levantó las inhibiciones, pasa que le faltó comunicarle a San Lorenzo que no las levante. Entonces, claro, Independiente como que roleó, hizo su parte, no la hizo San Lorenzo. San Lorenzo no roleó. San Lorenzo levantó las inhibiciones y puso a los refuerzos. Un partido que arrancó muy chato, con dos equipos que, al ser muy malos, como que no terminaban de hacerse cargo de la pelota ninguno. Ninguno tomaba las riendas del partido. Hasta que en un momento, el muchachito Luna dijo, Estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Y si le fracturo la rodilla a este hijo de puta, no me acuerdo quién fue, porque yo encima la tengo del otro lado de la jugada. Me acuerdo perfecto porque justo después de la patada, miré el reloj. Y iban, sin chucu, creo que iban, tipo, como yo te dijese, 16 minutos, 15 minutos, 40. Una cosa así. O sea, fue, ni siquiera se había armado el partido. O sea, todavía ni siquiera sabíamos qué tendencia iba a haber en la cancha. Y el chabón dijo, le rompo la rótula acá nomás, de guapo. Y fue Luna y le pegó un planchazo al 3 de San Lorenzo. Nosotros nos encargamos a putear a Chiquitapi y el árbitro le sacó amarilla. O sea, ustedes entienden que nosotros la semana pasada puteamos a Tapia y ahora el árbitro le sacó amarilla a Luna. Igual nos banco, nos banco, hay que ir a fondo. Para mí tenemos que seguir en esa, hay que ir a fondo. Bueno, nos llaman del bar, le dicen gordo, casi le fractura la gamba. Van, pum, lo echan. E independiente, que todavía no ganó desde que volvimos de la Copa América. Todavía no hizo tres pases juntos, llegado a ese punto del partido, después de la Copa América. Papeloneó, salvo con Barracas, que tampoco que jugó bien ni nada con Barracas. O sea, con Barracas no papeloneó. Todos los demás partidos fueron unos papelones y ahora el genio de Luna nos dejaba con uno menos en 10, 15 minutos en un clásico, en un contexto bastante picante. Porque eso también influye. No hay que hacerse los boludos. No hay que hacer como hacen los de ESPN o los de algunos otros medios que piensan que lo que pasa dentro del pasto es completamente ajeno a lo que pasa por fuera. No, no funciona así el mundo. Estaría buenísimo que sea así, que sea como el FIFA, que en el FIFA nunca hay contexto, solo son partidos de fútbol. No funciona así. Entonces, en un contexto bastante picante, que cuando el equipo estaba saliendo a la cancha, literalmente el recibimiento fue El rojo va a salir campeón El día que se vayan todos los hijos de puta de la comisión Y los chabones saludando, saludando Y el rojo va a salir campeón En ese contexto se hace echar Luna. Luna que si bien ustedes saben que yo lo critico bastante, o sea, esto no entra en el combo de cosas que yo le adjudico a Luna. A que si le puedo adjudicar esto, es al técnico. Y vos me vas a decir, ¿pero qué tiene la culpa al técnico de que Luna vaya y le fracture la pierna a uno? No, pero un flaco que estuvo lesionado toda la semana y que toda la semana lo pusiste de suplente y el último día lo ponés de titular, es obvio que va a llegar a destiempo. Porque para mí la patada de Luna no es una patada de que lo va a quebrar, de que lo odia de corazón al jugador de San Lorenzo, lo detesta, le tiene una furia irracional y lo quiere lastimar. No, es que llega tarde. Y si el jugador está lesionado y lo pusiste toda la semana de suplente, siendo que Luna no es el que más destaca físicamente del equipo, porque, o sea, un chabón que juega al fútbol y el físico le da para correr 30 minutos, no es un chabón que físicamente está zarpado, ¿entendés? ¿Por qué lo ponés? ¿Por qué lo ponés? Que encima peor, porque después vimos cómo jugó Hidalgo y cómo jugó Tarsia y a Maestro Puch, si querés, te lo sumo. Fueron los mejores del equipo y vos lo pusiste al pibe este. Bacari, te vamos a bancar, te vamos a seguir bancando, porque además, o sea, un poco te vamos a bancar porque te bancamos y otro poco te vamos a bancar porque si tenemos que salir a buscar otro técnico ahora, va a dirigir yo, no sé, va a agarrar Mati de Radiación Roja al programa de los miércoles. Entonces, un poco te vamos a bancar porque te vamos a bancar y otro poco te vamos a bancar porque no podemos ir a salir a buscar otro técnico. Ahora, sacale el culo a la patada. A todas las patadas le pones el culo, Julio. Ahora más adelante te voy a fajar de vuelta con otra cosa, pero ahí le pusiste el culo a la patada mal. Ahí uno que decía, bueno, San Lorenzo ahora nos va a romper el orto, o ni siquiera, tipo, van a tirar un centro, nos van a cabecear, va a hacer gol y a partir de ahí no va a pasar más nada, va a perder Independiente, va a hacer toda una pija, nos vamos a ir la semana que viene, vamos a perder de vuelta. Pero para mi sorpresa no. Un poco porque Independiente se acomodó, se ordenó, si bien individualmente los jugadores jugaron un partido pésimo, dándole las pelotas a los rivales, llegando tarde a todos lados. Ábalos, está bien, le tocó bailar con el negro ese que es un ropero, está todo bien, pero Ábalos no es que, no tiene mi físico Ábalos tampoco. No le ganó una pelota, boludo, dale Paraguay, un poco de vos. Pero además, o sea, si vos ves que te estás cogiendo y andá a pelearte con el otro, o salí de ahí, boludo, una pelota no le ganó. Las divididas, que tenía Ábalos y Romagna, que no cabeceaba Romagna, era porque la pelota pasaba de largo. La única que más o menos le ganó es una que se la tira larga, y claro, o sea, era como el capítulo de los Simpsons del campamento de obesos, que los hacen correr colina arriba, y por eso no se pueden escapar. Era eso, iban los dos corriendo, así, boludo, se les iba, se les iba mojando la camiseta a los dos, Romagna casi se cae al piso, va Ábalos, se la tira larga, pasa, se va mano a mano, y la tira larga de hueá, por favor, y se la da al arquero. Ay, Ábalos, la puta que me parió, boludo, la puta que me parió, y que te parió a vos también, igual, porque, mirá que te banquea, a morir, gordo, puse el pecho por vos, gordo, a morir, pero porque le ponías ganas, amigo, o sea, de piola le ponías ganas al principio, ahora, boludo, parece que no te importa, y encima de que no te importa, no hay otro que juegue por vos, entonces vas a jugar todos los partidos, y vos seguramente lo sabés, mamita querida, qué poco, qué poca voluntad que le pones a veces, hijo de puta, un desastre, Ábalos, Ábalos en un momento salió de cambio, y la gente lo aplaudió, la gente lo aplaudió, que aplauden, que aplauden, no ven que este gordo no se puede mover, no ven que el negro ese que está ahí, se lo cogió todo el partido, o sea, se recibió de médico, Ábalos, y no me enteré, es abogado, se perdió un nene, porque a lo mejor se perdió un nene, boludos lo aplaudían, lo aplaudían, déjense de joder, no lo aplaudan, no lo puteen, sino quien no lo aplaudan, y no es el único rendimiento individual, que fue paupérrimo, otro que yo defendí a morir, que jugó como para pegarle un cachetazo, que encima salió en el cambio con Ábalos, Lucas González, Lucas la concha de la lora, ¿qué pasa? Todas a los rivales, y cuando uno se las daba todas a los rivales, estabas como perdido, como que no tenías posición, la puta madre, Lucas, ¿qué pasa, boludo? ¿qué pasa? No podés jugar tan mal, entiendo, sí, el contexto, la chota, pero o sea, ¿qué querés que hagamos, boludo? Siempre que los alentamos, siempre perdieron, bueno, ahora los puteamos, boludo, a ver si ganan, si los puteamos, la concha de su madre, los alentamos con Talleres, les empataron el partido, cinco minutos, no quedamos afuera, los alentamos con Racing, perdieron, no levantaron las gambas, qué sé yo, el año pasado los alentamos, teníamos que ganar de local, contra Banfield, o contra Barracas, no le ganaron a ninguno, no quedamos afuera, los alentamos toda la liga larga, casi nos vamos a la B, quedamos en zona de descenso, o sea, acá los alentamos hasta ayer básicamente, y ayer también alentamos además, y no ganaron tampoco, y el otro estúpido le fracturó la pierna al de San Lorenzo, entonces, ¿de qué contexto me estás hablando? Generátelo vos el contexto, porque además se vio después cuando empezaron a hacer tres pases juntos, que la gente se levantó, y acá me quiero meter un poco más en tema, vamos a decirle, conspiranoico, Martínez, que fue, si no fue el mejor jugador de la cancha, al menos de Independiente, después de Rey, que una vez más, nos salvó las papas, nosotros sin Rey no sé qué haríamos, juega de algo que no juega él, ¿y por qué juega de algo que no juega él? Porque siempre tiene que jugar Marconi, ¿y por qué mierda siempre tiene que jugar Marconi, Julio? ¿No te das cuenta que Marconi no se puede mover? Y porque además, si vos me decís, no se puede mover, ahora, cuando la pelota la tiene él, el 5 de Independiente es Tony Cross, no, tampoco, juegan, es como que, Marconi está todo el tiempo adentro de una cancha de fútbol 5, y nunca pasa la pelota por fuera de esa cancha de fútbol 5, no tira pelotazos largos, no se cambia de frente, tres cuartos de las pelotas la juega, o al costado o para atrás, no le aporta tampoco tanto, como para que no se pueda mover, y tenga que ser titular todos los partidos, Julio, otra patada a la que le pones el culo, y yo esto ya no sé si es porque, no te viste ningún partido, y te hiciste el de dice el scouting, y vengo viendo Independiente, y nos mentiste, o si hay algo más por detrás que es, Independiente, cada vez que viene un técnico, no puede volver a hacer todo el proceso de armado del equipo, otra vez probar con Marcuello y con Marcones, otra vez probar de a ver a quien pongo arriba, otra vez probar de a quien pongo de lateral izquierdo, no, no, no podés, no podés hacer eso, me chupa un huevo que recién arranque, no podés hacer eso, porque Independiente hace dos años y medio, que tiene básicamente el mismo plantel, entonces, todas las cosas que hicieron los técnicos pasados, con este plantel, vos las tenés que administrar, y si no te viste 10 minutos seguidos de Independiente, y no te culpo, porque es inmirable Independiente, tiene que haber un dirigente que le diga, mirá, Marcone y Marcuello no pueden jugar nunca juntos, porque perdemos todos los partidos, y Martínez no puede jugar de 8, tiene que ser el 5 Martínez, no es tan complicado, pero no, cada vez que viene un técnico tenemos que arrancar de 0, entonces, ¿qué hace Bacari? Ya puso a Marcuello y a Marcone de vuelta, ya lo sacó porque nos rompieron el orto, ahora se está dando cuenta que Marcone no puede jugar, vamos a ver si lo saca o no, porque curiosamente, Marcone y Bacari, tienen el mismo representante, a Marcone parece que le están por firmar la renovación, la renovación del contrato le están por firmar, o sea, ya le dimos dos palos y medio de cuando vino, y ahora le van a firmar la renovación, y no sale nunca del equipo, y nunca le aporta un pingo al equipo, permítanme sospechar, porque Martínez fuera de joda juega mucho mejor que Marcone, mucho mejor que Marcone, puta madre, nos pasó un pingo más en el primer tiempo, el primer tiempo fue una basura, el segundo tiempo fue una basura atroz, un rato largo, San Lorenzo a todo esto no le encontraba la vuelta, y no porque nosotros hayamos hecho un gran partido, lo único que diferencia independiente, de local y de visitante, es que de local se ve que los chabanas tienen miedo, de que alguien se meta en la cancha, y les pegue un viaje, entonces aprietan un poquitito más las muelas, un poquitito, un poquitito, es como que no se dejan mear en la cancha independiente, las otras canchas van, se hacen coger, se dejan mear, que les caguen en el pecho, en la cancha independiente es como, no, bueno, no te puedo permitir que me cagues en el pecho acá, es como que hace la media inglesa al revés independiente, pierde de visitante y empata de local, San Lorenzo no le encontró la vuelta, no le encontró la vuelta, tuvo un, o sea, sí, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, una cosa, sí, chiquitita, que tuvo un tiro de afuera, un cabezazo muy bueno en el área chica, que la pierde el aso, que sacó Rey, y creo que de esa jugada viene, despejan, vuelve la pelota y viene un tiro de afuera, que también saca Rey, parece que se iba afuera, pero está bien, o sea, por las dudas, y ahí parecía, oh, se nos vienen, porque además ya estaba jugando Reali, ya estaba jugando, creo que ya había entrado el perrito Barrio, el perrito Barrio es un deforme, es como un, es como si fuese un, un Nwarf alto, es increíble, y ahí Julito, tuvo un ataque de lucidez, dijo, no, pará, la única sangre que hoy oleva, va a ser la mía, me parece, sacó a Ábalo, como dijimos, sacó a Lucas González, sacó a López también, López, más o menos, no jugó muy bien, pero pobre López, está más solo, su Hidalgo, su Atarsia, puso a Maestro Puch, Salles, jugó un buen partido, jugó su mejor partido, diría yo, y ahí el equipo como que, uy, Salles, Martínez, Atarsia, pin, 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 un rato López, pin, 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 y ahí como que de golpe, éramos un equipo de fútbol, la vez, pin, 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 Rey, y acá lo voy a defender a Rey, hay una crítica que le hace mucho, mucha gente, Rey no es que hace tiempo, a veces hace tiempo, pero qué pasa, si Rey, saca rápido, y la pelota vuelve, y la ataja, y saca rápido, y la pelota vuelve, y la ataja, y saca rápido, y la pelota vuelve, y la ataja, y saca rápido, y la pelota vuelve, y la ataja, y así, no tiene por qué sacar rápido, si cada vez que la tira rápida, a Ábalo se lo coge el negro Romagna, o cualquiera de los otros centrales, a González y a Martínez, entonces, no tiene que jugar rápido, Rey, en esas ocasiones, cuando entraron los pibes, e Independiente, parecía que se estaba armando, tac, afuera con Salle, tac, con Martínez en el medio, tac, a la banda izquierda, no, no, no es que hace tiempo, porque atajó 15 años en gimnasia, y está instalado en su cerebro, que cuando ataja una pelota, tiene que hacer tiempo, no, el flaco está viendo el partido, está leyendo el partido, y está leyendo que si él la tira para allá, la pelota vuelve como si se la estuviese tirando un frontón, porque no la gana nadie allá arriba, después a veces que sí hace tiempo, de hacer tiempo de, me duele el culo, se va la pelota y la va a buscar, eso sí se lo entiendo, ahora, hay veces que pedirle que saque rápido, es al pedo, porque si sacamos rápido, la pelota vuelve, así rápido, como nosotros la llevamos para allá, vuelve la pelota, si de 11 tipos, nos vamos a quejar del arquero, que es el único chabón, que está sosteniendo este club, o sea, hay dos o tres personas, sosteniendo este club, en este momento, una es el arquero, no la vamos a agarrar con el arquero, el arquero que ataje en bola, si quiere, después, después, cuando la levantemos, cuando ya estemos más cómodos, cuando proyectemos, queramos proyectar un equipo ganador, ahí sí, le decimos, che, Rodri, fijate, no tardes tanto en sacar, ahora, mientras tanto, mientras peleamos el descenso, porque estamos 23, 24, no sé qué garcha estamos, 22, no le rompamos la verga, al pobre tipo, boludo, me lo imagino a él, diciendo, estos hijos de puta, se la agarran conmigo, boludo, ahí, independiente, empezó a jugar mucho mejor, tuvo una posibilidad, que la saca el arquero, me quería morir, casi la clava en el ángulo, creo que es Hidalgo, y ahí como que independiente, tiene una mejor sensación, la gente se levantó, vamos, vamos los pibes, que es básicamente, lo que tenés que hacer, Julio, o sea, hay una última patada, esperándote, vos tenés que elegir, si le ponés el culo, o si se lo sacás, que es, el partido que viene, el equipo, lo tenés que armar con los pibes, déjalo a Marcones, si querés, porque vos seguramente, comés de ahí, debés tener un negocio, me chupás dos pelotas, por ahora, y pone Martínez de 5, hace doble 5, no me importa, pero pone los Martínez de 5, pone a los pibes, pone Hidalgo, pone Maestro Puch, sacalo la mierda, Ábalo también, no me importa, pone a los pibes, que jueguen los pibes, rodealo a Santi López de los pibes, ahora cuando vuelva Millán, del intercantry ese, ponelo a Millán también, que jugó bien con Tocali, ponelo a Millán, empezá a poner los pibes, dale, me chupa huevos, y ahora vienen los refuerzos, los refuerzos no son, boludo, Modric, Marcelo, Bellingham, y no sé, no, es los Yola, Vera, los Mónaco, y Pelegrino, no son nadie, boludo, armá a los pibes, poné los refuerzos, después si los tenés, y anda por ahí, Julio, por favor, te lo pido, relegá el negocio a un partido, porque vas 4 o 5 partidos, y no le hiciste un gol a nadie, el único gol que hiciste, es que Luna pateó de espalda, y metió gol, o sea, ni siquiera sé que fue una gran jugada, y después para cerrar, calculo que todos estaban esperando, que hablé de esto, porque habrán visto lo que puse en Twitter, al menos los suscriptores del canal, bueno, se vivió una situación un tanto chota, que fue grave para mí, no porque haya sido grave para mí, porque haya sido violenta hacia mí, ni nada que esté relacionado conmigo, sino para lo que ahora les voy a contar, como saben, yo pedí que por favor la gente vaya al playón después del partido, yo, no buen ejemplo, me dirigí hacia ahí con mi primo, quise entrar, me detuvo un policía, me dijo que no se podía entrar, que no se podía entrar, y yo le digo, gordo, soy socio, o sea, ¿cómo que no puedo entrar? no se puede entrar, no se puede entrar, no se puede entrar, bueno, me empezaron como ahí como a empujar, me empezaron a decir, llévenselo, llévenselo, me empezaron a rodear, empezaron a agarrar los palos, como que se empezó a tornar un poco violenta la situación, y ahí bueno, dos hinchas que estaban justo saliendo, detectaron que se estaba picando un poquito la situación, vinieron, como que me rodearon esos dos hinchas a mí, me agarraron, me llevaron y me dijeron, esos boludos te van a cagar a palo, te van a meter en cana, te vas a pasar toda la noche en cana, no sea boludo, ¿qué saco yo de esta situación? Bueno, la primera es que un poco también pasa, porque yo fui el único de otra tribuna que estaba queriendo entrar, es más, después quise volver a entrar por otro lado, y no había nadie queriendo entrar, y estaba toda la gente saliendo, entonces entiendo yo que, porque ¿qué pasa? Mucha gente me va a decir, eh, te hubiese peleado, eh, cagón, puto, no tendría sentido generar una situación de pelearme, si no hay ningún tipo de consenso, o sea, la gente esta que me vino a asistir, era para que me vaya a mi casa, no era para que meterme, no valía la pena para mí, hacerme cagar a palo por tres policías, hacerme meter en cana toda la noche, y que posiblemente lo caguen a palo, y lo metan en cana a mi primo también, nosotros dos solos, por nosotros dos solos, querer meternos al playón, o sea, de toda la gente que había, hubiesen sido dos más, y que no, tampoco haría la diferencia, porque no, no, no es que, yo soy una super estrella, no es que, está yendo Messi, a decir, Grindete y Ciudadne se tienen que ir, no, soy yo que soy un boludo, que se sienta acá, y habla con ustedes, entonces también, un poco, me desilusiona eso, que tipo, que la gente, no, no detecte, la gravedad, o, que no detecte la misma gravedad, que detecto yo, de esta situación, pero bueno, o sea, eso ya será parte de la gente, la gente estará contenta, o no contenta, pero no enojada, con esta situación, y está bien, es un punto de vista, completamente válido, que es lo que para mí, si es muy grave, más allá de que, la policía no me deja entrar al club, del que soy socio, hace casi 15 años, y pago la cuota todos los meses, ininterrumpidamente, y hace 11 años, que voy a la cancha, de local, básicamente, todos los partidos, porque claro, de visitante, no hay visitantes, que uno de esos policías, me dijo, no podés volver a entrar, porque el evento terminó, y vos me vas a decir, te quisieron pegar un palacio, y meter en cana, y hago lo que, te parece peor, es que te digan, que el evento terminó, y que por eso no podés entrar, sí, ¿por qué? que a vos te digan, el evento terminó, es como que yo estoy viendo, Cablevisión Flow, o estoy viendo Star Plus, y estoy viendo la UFC, por ejemplo, que a mí me gusta, se cagan a palo, termina, se apaga la tele, y dice, el evento terminó, ¿por qué es eso? Porque yo soy cliente, de Star Mazo, de Cablevisión Flow, o de la verga, soy cliente, pago el evento, miro el evento, y me voy del evento, yo de independiente, no soy cliente, yo no soy cliente de independiente, yo soy socio, un porcentaje de independiente, entre comillas, es mi propiedad, porque es una sociedad, una asociación civil, independiente, ¿y qué es lo grave de esto? Que si yo soy un cliente de independiente, y soy un socio, todos los socios, son clientes, y no son socios, ¿y eso qué significa? Eso puede significar dos cosas, o que el club está gerenciado, o que el club es una sociedad anónima, y que por lo tanto no tiene socios, obvio que esto, si me lo hubiese dicho un dirigente, sería mucho peor, porque a todo esto, la policía que se piensa, que la policía fue por motos propios, ahí me dijo, el evento terminó, no podés entrar, no, los mandan, los mandan a que vayan ahí, para que la gente no entre después del partido, y les vayan a decir, váyanse, chorros de mierda, lo más importante que rescato yo, es eso, que los socios de independiente, ya no somos socios con esta gente, con esta gente somos clientes, o sea, te venden la remerita, te venden el partido, y te vas a tu casa, a lavarte el orto, y como lo dije en el otro partido, hay mucha gente que debe querer esto, y por lo que veo, es muchísima, y muchísima va a la cancha, porque si nadie más se va a quejar al playón, y solo yo me estoy queriendo meter, algo debe haber ahí, mucho peor es lo que le pasa a Lesca, que pagó su abono, y que lo van a buscar a la cancha, lo sacan y le ponen derecho de admisión, por ser opositor, porque si vos me decís, vos podés estar de acuerdo, como digo siempre, vos podés estar de acuerdo, no estás de acuerdo, te podés parecer un pelotudo, un genio, ahora el pibe no le fa pegar a nadie, el pibe no le hace mal a nadie, no rompió nada, el chabón piensa distinto, y es opositor, chao, un pecado gravísimo, un pecado gravísimo, Tuqui, derecho de admisión, entonces es grave lo que pasa en Independiente, es grave porque no podés ser opositor, es grave porque ya no somos socios, somos clientes, es grave porque no se puede opinar distinto, y es grave porque el club te ha hecho mierda, porque si vos me decís que estuviésemos en un momento buenísimo, y tipo nosotros, los opositores, estuviésemos bancando un buen momento, pero llevando la contra ideológica, bueno, qué sé yo, me podés decir que soy un forro desestabilizador, porque Independiente le va bien, ahora Independiente todos los años pelea los puestos del 20 para abajo, y una vez más a nadie parece importarle, porque como les digo, si solo yo estoy queriéndome meter, y siempre en el playón son más o menos los mismos, y nada, eso, tristísimo, pero bueno, si eso es lo que quiere la gente, porque yo tampoco considero que yo sea nadie para decirle a la gente lo que es bueno para ellos, y lo que deben querer, cada uno debe comprometerse, informarse, involucrarse, los que votan son todos adultos en Independiente, no es que votan nene de primario, y si quieren esto, bueno, querrán esto, ya lo estaremos hablando, ya estaremos profundizando, pero, nada, no mucho más gente, nos vamos a estar viendo en la próxima, chifles, y adiós.